Así que quieres aprender a tocar Easy on Me de Adele. Coloca tu pulgar derecho directo sobre el Do central. Tócalo con este ritmo constante, mientras toco el pasaje de piano encima. Aquí vamos. ¿Lo viste? El pulgar no se movió de esta nota. Eso significa que podemos dejarlo ahí y olvidarnos de él. Y eso nos deja enfocarnos en las otras notas de la canción. Y en este video aprenderás el resto de esas notas. Comencemos. Arriba de ese Do en tu pulgar, agrega Fa con tu dedo índice y Do con tu meñique. Si no alcanzas la nota de arriba, la puedes omitir. Después quita las dos notas de arriba y luego toca Sol, Mi, Fa, Fa. Me gusta usar los dedos medio, índice, medio. Pero lo puedes tocar como te sea cómodo. Vamos a tocarlo de nuevo. Entre el primer y el segundo acorde, agrega un pequeño acento del Do de abajo al Do de arriba, así. Inténtalo conmigo. Genial. Seguimos. Después de caer aquí, toca estas dos notas por separado. Una vez más, Sol, Mi, Fa, Fa. Igual que antes. Vamos a tocar lo que hemos aprendido hasta ahora. Por separado. Y ahora pasamos de Fa a Mi tres veces. Y terminamos en Si bemol y Re al mismo tiempo. Vamos a tocar todo muy lento pero en tiempo. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un. Excelente trabajo hasta ahora. Vamos a revisar la mano izquierda ahora. Puedes empezar con el pulgar izquierdo en Fa. Luego toca Re con tu dedo índice. Tu meñique toca La. Y el anular, Si bemol. El ritmo suena así por sí solo. Inténtalo un poco más rápido. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Cuando lo unimos con la mano derecha, queda este patrón. Escucha. Un, dos, tres. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Un, dos, tres. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Sosténlo. 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 Puedes escuchar un intercambio en ese patrón entre la mano izquierda y la derecha. Va de nuevo lentamente. Tocamos un, dos, tres. Aquí va el intercambio. Es izquierda, derecha, izquierda, derecha. Recuerda eso. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y luego un, dos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y luego sostén. ¿Qué tal si tocamos esa parte a velocidad media? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Aprende esta canción y cientos más en hdpiano.com. Si te gustó este tutorial, suscríbete haciendo clic aquí. Si quieres aprender otra canción con nosotros, te recomiendo esta y sigue con nosotros. Gracias. 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 Gracias.